Si ahora nos damos prisa, llegaremos tarde, déjame en paz. Pero bueno, eso ya lo veremos. Buenos días, anime. Porque era una madre con su hijo. Y a veces esos diálogos pasan automáticamente, lo cual no le fastidia, pero bueno. ¿Qué? ¿De qué iba todo eso? Ese kid ya está en la época rebelde. Bueno, esos asesinatos tienen que tener a los padres bastante preocupados. Ah, sobre el culpable. Lo estoy pensando un poco y no lo entiendo para nada. Parece que sea mucho esfuerzo tirar a alguien dentro de una televisión. ¿Cómo lo estará haciendo? Cuanto más lo pienso, más confuso me hallo. No lo sé tampoco. Esperemos a que Yukiko se recupere. No lo sé tampoco y esperemos a que Yukiko se recupere. Este es el camino hacia el seduto, que es lo largo que necesite ser para tener la conversación a lo largo que haga falta. Esperemos a que Yukiko se recupere. Tienes razón. Volvamos cuando hayamos escuchado la versión de los hechos de Yukiko. Corre. Siempre hay uno que corre. Siempre. Creo que en el test también. Siempre habrá alguno que corría. Algún alumno corriendo. Todavía estás esperando a que se recupere Yukiko. Así que guardaremos. Siempre guardar. Todas las veces. No parece que haya misiones ni nada. Se imagino que la semana que viene será la fecha. Yosuke está disponible y seguro que sube de nivel. Ahora, como no hay deporte... No recuerdo qué días eran. Creo que era lunes, miércoles y... Sábado, tal vez. Es el mismo, ¿no? Me parece que a veces corren gente distinta. Pero bueno, el caso es que siempre hay alguien que corre. Siempre. Porque sí, es curioso, pero todas las veces. ¿Por qué me vas a pedir consejos sobre cómo encontrar citas? Eso es lo que me gustaría saber. Ah, lo siento por ello. Anime, te vas a casa. Hasta luego, tío. Y están aquí el grupo. ¿A quién llamas, estúpido? Ah, eres tú. Estaba hablando con estos imbéciles. Vas a casa, ten cuidado. Están teniendo sus conversaciones que honestamente me dan igual. Yosuke, sube de nivel. Primero, váter. Siempre váter. No hace falta, pero... Usas el tiempo para reflexionar. Te preguntas qué tipo de comida hay en casa. Se me ha olvidado mirarlo otra vez hoy, ¿verdad? Me cago en... Podría estar teniendo una deliciosa intoxicación alimenticia ahora mismo. Que se me olvida. Mirar esas cosas. Sí, no está. No sé en qué andará metida. Está Yosuke. Y puede que si voy a la ciudad, puede que esté Marí. Pero no lo estoy seguro. Me paso por ahí. Porque una vez que ya hemos quedado con ella, empieza a aparecer delante de la puerta. Ya no hace falta volver a entrar y volver a pedirle a Marí que salga. Empezará a estar aquí delante de la puerta los días que pueda quedar. Y punto, pelota. No está, así que literalmente no me queda nada que hacer aquí. Podría ir a ella también a comer. Ah, una cosa. Que sí que puedo hacer que se me olvidó. Había otra tienda donde fuimos con Marí que no llegué a ir. Que es esta de aquí. Que siempre paso de largo. Porque parece que puedes comprar en la máquina de bebidas, pero no puedes. Y entonces ya pierde mi interés. Es el Daigaku Souza y este, como se llame. Bienvenida a nuestra comida. La comida está hecha recientemente y sabe increíblemente bien. ¿Qué vas a comprar? Vas a comprar super croqueta. Croqueta de bistec o fsteig a la parrilla. O los fsteig skewer estos, los pinchos. Pero todos recuperan HP. Así que no me merece la pena, pero solamente por tenerlos una super croqueta. Pero, lo siento, ya las hemos vendido todas. Es realmente popular. Me parece que hay menos competición en los días de lluvia, ¿sabes? Y solamente, hay cosas que solamente puedes hacer los días de lluvia. Es verdad, son concretas. Se me había olvidado. Los otros cuestan cinta. Creo que me estaba... No, un momento. Un momento, un momento, un momento. Me está diciendo lo que tenía. Es una combinación de carne en cubos y patata. Maravilloso, ponme una. Pero cura en HP. Voy a comprar una de cada, pero la super croqueta. Concreta no la puedo comprar. Esto cuesta 320 yenes. En nuestro plato... Nuestro plato estrella aquí. Sabe el mejor. ¿Quieres comprar? Venga, ¿por qué no? Ten un buen día. Pero son objetos que recuperan nada más que HP. Así que van a ser las últimas que los compraré. Hasta que pueda comprar una super croqueta. Solo porque sí. Pero curan 25 HP y 50 HP. Son tonterías. Pero vendré un día de lluvia solamente a comprar una super croqueta. Y ya está. Porque sí. Pero bueno. No sé por qué voy andando como las personas que no pueden teletransportarse. Volvamos a la clase. Vamos a quedar con... Con Josuke porque tampoco tengo muchas más opciones ahora. Los primeros días no hay muchas opciones. Pero habrá un montón. Espera. Ah, Josuke. Aquí estás. Mira las voces. Las voces van a decir lo mismo de siempre. No hay muchas opciones los primeros días. Tiempo con... ¿Marie? Pero si Marie no estaba. Ah, claro. Imagino que puedes quedar con Marie si fuera tu primer día que quedas con ella. Porque ahí sí que puede ser cuando sea. El primer día puede ser cualquiera. Entonces sí que habrá... Quedar con Marie. Se puede comer en ella y cosas así. Tampoco importa. Eh, anime. Estás libre. ¿Quieres ir a alguna parte? Josuke quiere ir a alguna parte. Ya que tienes a Pixie... Sientes que... Bla, 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 bla. Josuke va a aumentar de relación porque ya lo hicimos por la noche quedar con él y eso. Y ya lo sabíamos de la otra vez. Pasas la tarde con Josuke. Venga. Vamos para allá. Está bien. Vamos entonces. Dios que parece feliz. Tengo una persona de su arcana lo cual es conveniente. Y vamos a comer otra vez aquí. Las famosas croquetas de... Fsteak. Están duras. Son duras. Meter trozos de bistec o fsteak en las croquetas. Tío. Esta realmente es... Las afueras, ¿eh? Bueno, está bien aunque esté... Aunque sea duro. Que estén... Correosas. Chile le llama estas cosas... Eh... Duras y jugosas. ¿Qué clase de tender es más bien... Suave? Es como... No duro, es lo contrario. Pues suave y jugoso. ¿Qué clase de dientes crees que tiene? Puedes oír la conversación de las mujeres. Es de Junes. La... Del Instituto Yasogami, ¿verdad? Su compañero... Sato-san... Se... Se arruinó. El negocio. El distrito comercial podría desaparecer y aún así... Lo siento, ya me conoces. Soy infame por aquí. Tiene que ser duro. ¿Estás alardeando de ello? ¿Y por qué eres infame? ¿Porque su negocio está dejando a todo el distrito comercial sin trabajo? Madita sea. Tiene que ser duro. ¿Estás alardeando sobre ello? ¿O por qué eres infame? Tío, todo su enlace... Todo lo del principio de conseguir su persona iba de eso. De que el Junes está arruinando al pueblo este. Aunque a lo mejor atrae más visitantes, ¿quién sabe? A la gente le gusta meter el hocico donde no le llaman tan bien. No te voy a mentir. Se ha súper entretenido golizmear en la vida ajena de la gente. Tiene que ser duro, creo que lo han dicho más. Nah, no realmente. Es principalmente mis padres. No estoy involucrado personalmente. De todas formas, no hay nada que pueda hacer al respecto. Yo su que... Se... Desentiende. No creo que haya nadie en Inaba que no me conozca. En clase y... O sea, en la escuela y en el pueblo. No es que me importe, pero... Apesta siempre tener que cuidar mis modales. Yosuke sonríe animadamente. ¿Sientes que entiendes a Yosuke un poco mejor? Es como que se rompe algo, pero como no del todo. Pero bueno, mago a nivel 2. Eso es bueno, tal vez. Y vamos a pillar a Yosuke con los ojos cerrados. Ha llegado a nivel 2 el enlace social. Ahora tu poder para hacer el canal del mago es mejor. Bla, 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 bla. Esto es nuevo. Y no estoy seguro si es nuevo de Golden o no. Pero si es nuevo de Golden, es cojonudo. Los enlaces sociales de tus compañeros de equipo les mejoran las personas. Hacen que aprendan habilidades. Y eso es bueno. Da igual de qué nivel tenga la persona. Pueden llegar a aprender técnicas avanzadas aunque no lo subas de nivel. Hira ya ha aprendido otra Fury, que me parece que es una mierda, pero bien por ti. No es el nuevo de Golden o del 4. Sea el nuevo de Golden, es cojonudo. Es una buenísima incorporación. Porque así tiene más sentido tener que quedar con tus compañeros de grupo que no solamente con otros enlaces sociales o algo así. Tienes más motivación. Enlazan un poco la parte de quedar de la vida diaria con la parte de las mazmorras. Porque ya tienes motivación para quedar con ellos. A lo mejor más que con otra gente. Porque encima les aprenden habilidades. Y algunas bastante buenas. Aún así, esta croqueta está malitamente buena. Voy a pedir otra. Tienes cuatro en el plato todavía. ¿Quieres una también, verdad? Tienes cuatro en el plato. Comiste croquetas con Jorsky hasta que tu estómago empezó a abultar. Entonces te fuiste a casa. Así que al váter. ¿Facilita mucho el juego? No estoy muy seguro. No sé. Si hace el juego muy fácil, depende. Si vas a nivel 10 al jefe, no. Pero no es súper fácil. Hay un jefe que me pateó el culo. Y entonces conseguía a Black Frost y entonces ya me los mea todos. Tiene cosas más fáciles. El Golden que el 4. Definitivamente. Sobre todo la forma de poder subir estadísticas con lo de las cartas del final. Y poder coger todas. Bienvenida de vuelta. ¿Algo nuevo? Esta pregunta todavía está... El concurso es repetido. Si lo estás viendo del grabado del... Llega a ser un DVD o es uno de discos normales. Bueno, da igual. Nevera. Primero deberíamos guardar. Pero nevera. Vamos a ver la nevera. Esta vez sí. Nada te llama la atención. O sea, la mayoría de las veces nada te va a llamar la atención. Vamos a echar un vistazo por ahí. A ver si hubiera alguien. Porque ahora ya... Si salen chi ellos que o incluso el del club deportivo que también puede salir por las noches. Me viene bien quedar con ellos para acelerar el siguiente enlace social. Hay algunos personajes que tienen restricción de tiempo. Sobre si puedes completar su enlace social o no. Pero me parece que estos del principio no. Los puedes completar pronto. Y si los completo pronto sería mejor. Nadie quiere hacer nada. Así que me voy a leer a casa. Las croquetas. Tiene que llover. ¿Veis que está lloviendo? No. Pues yo tampoco. Pues ya está. A estudiar. Y por estudiar quiero decir leer métodos expertos de estudio. Que ahora sí que lo terminamos el libro y me vendrá bien. ¿Leer métodos expertos de estudio? Sí. No había opciones. Así que decido yo. Decides continuar leyendo métodos expertos de estudio. El libro contiene consejos. Bla, 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 bla. Te preguntas si realmente podrás seguir sus consejos. Has terminado de leer métodos expertos de estudio. Sientes que tu conocimiento aumentará más rápido. Cuando estudies en tu mesa. O en la biblioteca. Que también podemos estudiar por las mañanas en la biblioteca. Y también está nublado hoy. Hasta que no haya tres días de lluvia seguido no volverá Yukiko. Escuchas a estudiantes hablar. ¿Será esto lo que pienso que es esto? Ah, claro. Hoy es el día de los trabajos, es cierto. Ya lo he oído de algunos trabajos a tiempo parcial. Puestos en el tablón. Ojalá hubiera alguno que me permitiera conseguir dinero rápido. Eh, no creo que tengan la diligencia para conseguir un trabajo que lleve mucho tiempo. Eh, eso es tan insultante. Tal vez no, pero apuesto que sería más diligente si tuviera un trabajo. Me están diciendo que los trabajos también me suben estadísticas, básicamente. Apuesto a que no lo harías muy bien con un trabajo en el que tuvieras que trabajar con otras personas. Porque te falta entendimiento, eh. No necesito trabajar. Eh, no necesito trabajar. Ya que me estoy centrando en mis estudios. Si mis notas son buenas puede que me aumente, consiga que me aumenten la paga. Eso es hacer trampa. Ojalá hubiera nacido una familia rica. Así que necesitaría un trabajo a tiempo parcial. Si solo conociera a alguien suficientemente bueno para comprarme todo lo que quisiera. No creo que eso fuera tan bueno. Hay alguien en nuestra escuela así también. Ah, oh. Ja. Chica con el pelo largo. Y se refieren a ella. Bien. Oh. Estudios. ¿Por qué siempre son los de historia los que están mal de la cabeza? ¿Por qué? Bueno, os conoceremos con una lección de la época del descubrimiento. Lo cual ocurrió entre el siglo XV y el siglo XVII. Lo cual es muchísimo después de las pirámides. ¿Por qué va con ese indumentaria? Es una lástima. No podemos esperar a que llegue la época de las pirámides porque ya la hemos pasado hace tiempo. Irá por cursos, supongo. Muchos tipos de vegetación fueron introducidas en Europa durante esta época. Entre ellas, los tulipanes de Turquía requieren una atención especial. Ah, sí. Esto es lo de la burbuja de los tulipanes. La jardinería, por placer, se convirtió muy popular. Y eso causó que el precio de los tulipanes creciera o aumentara. Esta se conoce como la primera burbuja económica. El primer incidente de burbuja económica. La fiebre por los tulipanes. Junto con la burbuja del Mar del Sur y de la compañía Mississippi, ni idea. La historia de los tulipanes sí que la conocía de antes. Se dice que es una de las burbujas más grandes en la historia europea. ¡Ey! Mr. Hanamura. ¡Ey! Le podemos dejar en ridículo otra vez. ¡Despierta! ¿Cuál fue la primera... El primer incidente de burbuja económica en el mundo? Lo acabas de decir. Hace dos frases. ¿Qué? Ayúdame, anime. ¿De qué... ¿De qué burbuja ergonómica está hablando? Eh... La manía por los... O sea, la burbuja del sur... Del Mar del Sur, de la compañía Mississippi. La Gran Depresión. Eso es mucho después. Y el precio de los tulipanes. Esto era que... Esto lo ponen mucho con el precio... Con la burbuja que teníamos hasta hace poco. Y más o menos aún. Con lo del precio de las viviendas. Que siempre sube, siempre sube. El precio de las viviendas siempre iba en aumento. Siempre. Lo cual le hacía pensar a la gente que... Poseer una vivienda... Automáticamente... Eh... Iba a aumentar su valor al cabo de los años. Y cuando la vendieras después ibas a seguir ganando. Lo cual ahora ya es mentira. Porque han conseguido bajar después de mil años. Pasaba esto súper exagerado con los tulipanes. Hace... Bastante tiempo. En el que el precio de los tulipanes siempre iba en aumento. Entonces la gente en lugar de comprar otras cosas. Compraba tulipanes. Porque sí. Porque siempre iban a aumentar de valor. Aumentar de valor. Lo cual llegó a una cosa tan ridícula. Que costaba más un tulipán que una casa. O algo así. Y... La gente se dio cuenta. Estábamos comprando putos tulipanes. Y entonces se hundió la burbuja. Y los tulipanes volvieron a valer nada. Y la gente quebró muchísimo. Le has dado la respuesta de Greggs correcta. Ah, sí que estabas... Escuchando. Es como el... Sí. Como el boom de la construcción. Es totalmente lo mismo. Lo utilizan mucho en comparación una cosa con la otra. Y no sé dónde escuché la historia esa. Pero fue hace ya tiempo también. Pero esta me la sabía de verdad. No porque me acuerde de los juegos. Fíjate de cosas. He utilizado un conocimiento realmente poco... Útil en un juego... Para subir una estadística. Estupendo. Decides... He utilizado un conocimiento aplicado. Te lo puedes tú de creer. Así que estabas escuchando de verdad. Sí, es la fiebre de los tulipanes. Ah, mira. Creo que lo expliqué aquí también. Pero creo que lo había oído antes de todas formas. Los tulipanes importados de Holanda se volvieron extremadamente populares. Los precios aumentaron dramáticamente como resultado. Ah, míralo. Justo hice lo de la casa aquí. En su precio más alto, un simple tulipán varía más que una lujuriosa casa. Sin embargo, una vez que la burbuja explotó, los precios cayeron de nuevo. Y las ciudades comerciales de Holanda entraron en caos. Hanamura, Mr. Hanamura, por favor preocúpate de que esa pompa de la nariz tuya explote. O tal vez puede que también entres en confusión. ¿Qué? No estaba haciendo burbujas de esto típico de los cómics de la burbuja en la nariz. ¿Por qué sí? De todas formas tenía razón, ¿verdad? Ah, sí, gracias, anime. Tengo que quedarme despierto para la siguiente. Y Yosuke te aprecia. Ahora te sientes un poco más cercano a Yosuke. Y sí, el tío delante mío está durmiendo, pero ¿a quién le importa? No es suficientemente protagonista. Tu expresión ha aumentado. Aumenta. Si la pregunta va dirigida a mí, aumento conocimiento. Si la pregunta va destinada a otro y la contesto bien, por él, me sube la relación con esa persona y me sube la expresión. O sea que, dos por el precio de uno. Maravilloso. Las que has terminado por hoy, ¿estás esperando a que Yukiko despierte? Y te acuerdas de que lo de los trabajos en el distrito comercial, sí. Precisamente de eso estábamos hablando hasta que nos pusimos a hablar de tulipanes como locos. ¿Con quién tengo relación social para subir también? Porque, vale. Tengo club deportivo, tengo Yosuke, que seguro que no va a subir hoy. Lo dudo muchísimo. Nivel 3 ya pide estadísticas. O sea, ya pide tener algo de relación con él. No, parece que puedo subir el nivel 3 directamente con él. Te lo he puesto de creer, fíjate que bien. Te he dicho que no, pero bueno. También puede ser que justo los dos puntitos de relación que he subido con él por contestar bien la pregunta mereció la pena. Todo por el poder de los tulipanes. Sí, tampoco está. Tengo ya el enlace social con ella, ¿verdad? No estaré... Sí, no. Es extraño. Primero vamos a la ciudad y le he dado definitivamente a no ir a la ciudad. Me he equivocado de botón. Distrito comercial. Quiero ver los trabajos. ¿Por qué hay que conseguir trabajo? Mari también está disponible. A lo mejor sube de nivel. Ya hablaremos con ella. Yosuke sube de nivel. El del club deportivo puede que también. Y Mari... No lo sé. Habrá que hablar con ella. Veamos qué hay. Hay muchas ofertas de trabajo puestas. Conseguir un trabajo a tiempo parcial te conseguirá dinero. Increíblemente. Puede que además aumentes tu conocimiento, diligencia, entendimiento, expresión o coraje cogiendo un trabajo. Generalmente suelen ser diligencia lo de ir a trabajar, pero ya veremos. Algunas otras cosas. Cuando estas varias cualidades llegan a cierto punto, puede que desbloquees misiones, conozcas a nueva gente o conseguir un aumento. Todas esas cosas son buenas. Encontrar a nueva gente evidentemente se refiere a enlaces sociales. ¿Cuáles quieres leer? ¿Puedo ser constructor de envoltorios? Mil yenes al día y bueno para subir la diligencia. ¿Quieres coger este trabajo? Vale. Sí. ¿Por qué? Porque puedo coger todos los trabajos y hacer el que me salga de los huevos. Puedes hacer sobres en la mesa que hay en tu dormitorio. Además del sofá tenemos una mesa. En la mesa son para los trabajos que se puedan hacer desde casa. Trabajos así un poco asquerosos de mierda. Traductor. Algunos necesitan ciertas estadísticas. Si 1500 yenes al día, plus quiere decir que puede haber aumento, el más, se necesita algo de conocimiento. Del cual tengo... Nah. Estoy a nivel 1 todavía. Imagino que con nivel 2 ya podré. Perfecto para subir la expresión. ¿Quieres coger este trabajo? Sí. Para poder coger este trabajo necesitas que tu conocimiento sea por lo menos informado. Tienes que ser un enterado. Tienes que ser el enterado del pueblo, el cotilla que está humeando. Decides mejorar tu conocimiento antes de poder coger el trabajo. Este no lo puedo coger todavía, pero lo cogeré cuando pueda. Puedo hacer origamis. Literalmente. Es un trabajo de voluntario. Cero yenes. Se necesita algo de diligencia, lo cual tampoco tengo, pero definitivamente sube el entendimiento. Esto sube más entendimiento que otras cosas, pero no me dan dinero. Me dan un cerario. Necesito más diligencia. Tiene que ser persistente la diligencia. Aún no puedo. Fíjate que para un trabajo de voluntario no poder, te toca todos los cojones. Pero otros trabajos. Asistente de diario de chiquillos. Es de como niñero, pero es en un sitio, vamos. 4.000 yenes al día, lo cual es bueno. Lunes, miércoles y sábados que no lluevan y se requiere algo de entendimiento. Así que tampoco podemos hacer esto. Solamente puedo por ahora construir sobres. Literalmente. El resto no puedo hacer ninguna. Necesito estadísticas para poder hacerlos. Para poder conseguir dinero. Para poder comprar refrescos. Al fin y al cabo, lo importante son los refrescos. Así que no puedo hacer eso todavía. Por cierto, el trabajo de construir sobres es por la noche. Así que... Sí, pueden aumentar el... Cuando... Es niñero, sí. Para que aumenten el salario, tengo que aumentar las estadísticas. Básicamente. Las estadísticas que requieran, tengo que aumentarlas. Entonces me pagan más. Y también llevar cierto tiempo trabajando, me parece. Haciendo de eso. Bien. Marí, podemos quedar con Marí. Lo que no sé es si va a aumentar la estadística o no. Dejarme guardar, por si acaso. O sea, mejorar el enlace social.